¿Qué es la Universidad Autónoma de Aguascalientes? El esfuerzo de todas las personas que elaboramos o estudiamos aquí nos ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Esto habla de la calidad de nuestros programas de estudio, la constante actualización de nuestros contenidos curriculares y el ajuste de nuestros procesos administrativos y educativos. Todo ello nos permite ofrecerte una experiencia de aprendizaje óptima que te ayuda a ser un profesionista capaz y un ciudadano ejemplar. Para seguir creciendo como comunidad en un marco de excelencia académica, de equidad, pluralidad y respeto, es necesario que todos cumplamos con deberes y responsabilidades. Te invito a que te acerques a tus tutores para que conozcas cuáles son tus obligaciones y derechos como estudiante y también para conocer qué instalaciones, programas y actividades deportivas, artísticas y académicas tienes a tu disposición. Hoy empieza una de las etapas formativas más importantes de tu vida. Estoy seguro de que si das lo mejor de ti, también será un periodo lleno de éxitos y alegrías. Te felicito por este importante logro y te reitero la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, tu casa. A la comunidad de estudiantes que hoy se reincorpora después de unas merecidas vacaciones, también les deseo el mayor de los éxitos para este semestre que recién comienza. Feliz inicio de Cursos para Todos. Selumen Proferra. Feliz inicio de Cursos.